Entre este año, antes de cerrar el año, la adquisición de nuevos chalecos para los compañeros, cerca de 125 a 150 chalecos. El tema aquí de los chalecos, se los comento como operativo, se busca que seguridad, indiscutiblemente, pero también se busca el confort del compañero. ¿Cuál es el confort del compañero? Que el chaleco no pese de más de lo que viene en los estándares, que el forro del chaleco sea el adecuado no solamente para disparos de arma de fuego, sino para navajas.